Si tú eres el tipo de personas que te gusta discutir con otros, así sepas que tú tienes la razón, esta historia te va a gustar mucho. Resulta que estaban el tigre y el burro en medio de la selva discutiendo porque el burro le decía que el pasto era azul y el tigre le decía que no, que era verde. Estuvieron durante varias horas discutiendo esto y el burro insistía con que era azul. Entonces él le dijo, vámonos para el rey de la selva, vámonos para el león, para que él le dé la razón de que el pasto es azul. Cuando llega en donde el león, le dicen, señor león, miren, estamos discutiendo porque yo digo que el pasto es azul y el tigre dice que es verde. Y en ese momento el león le dice, tienes toda la razón, el pasto es azul. Y ahí castigó al tigre incluso. Entonces el tigre indignado le dice, ¿pero por qué me castigas si tú sabes que el pasto es verde? Le dijo, el tema es que yo no te estoy castigando por lo que el burro estaba diciendo. Es obvio que el pasto es verde, pero te estoy castigando porque tú, siendo una persona valiente, una persona fuerte, estás discutiendo.